Cristian y su mujer compraron su vivienda en 2007. Entonces ambos tenían trabajo, pero la crisis hizo que Cristian cerrara su empresa de construcción. A día de hoy la familia de cuatro miembros vive con un sueldo de 500 euros. Pero poco a poco han caído los ingresos. Hemos pedido del banco que nos apoyan, que nos quitan un poquito de la letra, pero ha dicho que no es posible. Esto no es posible porque los papeles firmados son firmados y las clausas que pone allí hay que respetarlas. Y entonces hemos decidido, dejamos de pagar la hipoteca. El matrimonio pidió ayuda a la plataforma de afectados por la hipoteca, que lleva unos años activa en Guadalajara. Comenzó tímidamente con unas pocas personas y hoy se han convertido en el mejor apoyo y asesoramiento para todos los que van a perder su vivienda. Yo estoy apoyando porque a mí me han apoyado todos, muchísimo, muchísimo. Me dan vida, me besan, me llaman todos la abuelita. Siempre vamos aprendiendo de nuestras propias experiencias, de cada caso particular, porque todos los casos son diferentes y entre unos y otros vamos aprendiendo. Con la ayuda de la plataforma, Cristian ha conseguido negociar con su banco para seguir viviendo en la casa y que les concedan un alquiler social. Están a la espera de respuesta, pero ahora están comenzando a ver la luz al final del túnel.